Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traiba en la cintura Era una pistola escuadra Aguerrido era Juan Marta Seguido por el gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo agarraron los rurales Lo llevaron a Chihuahua Policías y federales Y esto es banda Mentira Mentira Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Cinco mil Pesos valía Su pobre madre Lloraba 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 y se lo decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil Besos daría Ya no llores Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas nada Ve llegando Ve llegando A aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores Ya no llores Madrecita No me estés atormentando Y de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Si a por él Amor de Dios Ya con esta me despido Ahí les ganaré una carta Para que Sigan cantando El corrido de Juan Marta Ándale Ándale Estamos enviando los corridos La semana de la mentira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?